¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZT Gaming. Soy Mayor ZT y estamos de vuelta con el Supreme Commander 2, este increíble juego de estrategia en el que esta vez voy a jugar como Los Iluminados. Sí, vamos a dejar la federación, que ya sé que es mi facción favorita, pero bueno, oí algo de que queréis cañones de lealtad y chorradas por el estilo, así que venga, vamos a ello. Sin embargo, esperad, dejadme un momento porque no tengo los equipos preparados. Veamos el azul con el rojo, vale, muy bien, pues es 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 2, 1. Eso es perfecto y estupendo, vamos a por requisitos de victoria, exterminio. Posición inicial fija, todo listo, vamos a ello. Bien, entonces, Los Iluminados, ¿qué son? Son una facción humana basada en tecnología alienígena. Entonces, todas sus unidades de tierra pueden ir por mar y, bueno, pues básicamente son unidades un poco más limitadas, menos específicas, pero más versátiles. Entonces, a ver qué tal nos sale esto, vamos a darle chicha por aquí. Eh, 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 venga, rápido, on fire, on fire. Vale, mierda, le acabo de dar mal, le acabo de dar mal. Me da igual, venga, pues plataforma terrestre, ya te lo estás currando, cabrón. Bueno, vamos, joder, he empezado mal, he empezado mal. Y me suele suceder cuando grabo Supreme Commander 2 porque, eh, bueno, antes me he pegado unas viciadas increíbles y yo jugaba mazo, mazo de pro. Lo que pasa es que, bueno, ahora vuelvo muy de vez en cuando y, digamos que, eh, vengo bastante oxidado. Pero esperemos que esto no me pase demasiada factura. Como veis, siempre tengo el mismo sitio. O sea, no me lo cambio a posta porque, además, es un reto y es mucho más, eh, digamos, guapo de ver. Y es el tema de que, bueno, pues estoy enfrente protegiendo a todos mis aliados. Entonces yo me llevo las hostias. Y eso al final es lo más visible y lo más llamativo, ¿no es así? Entonces, eh, vamos a sacar más trabajadores, vamos a mejorar la tecnología. Lo que no sé es en qué mejorar la tecnología, la verdad. Si queremos rollos defensivos, vamos a ver cañón conversor. Vale, este es el cañón de lealtad, ¿no? Bien, pues vamos a echar un vistazo. ¿Por dónde, por dónde, por dónde? Sí, lo defensa nuclear. Desbloquear lanzamisiles tácticos. Vale, pues vamos a venir por aquí, empezamos por esto. Y luego vamos a... eso, es muy bien. Ya el camino lo tenemos ya bien niquelado. Luego también necesitamos una columna vertebral de energía. Vamos a poner una un poco bien guarnecida ahí, a detrás. Y sí, vamos a desbloquear el tema de los lanzamisiles tácticos, que puede venir muy bien. Lanzan desde bastante lejos. Yo solo aviso. Pero, entonces, vamos a ponernos cuantos. Creo que nos podrían defender bastante bien. Junto con un radar, la verdad, sería una buena combinación. Espera, de momento, aquí voy a pillar los extractores de masa antes de seguir con todo lo demás. Luego, ya si eso, podemos ir en plan partijar con las centrales energéticas. De momento, tampoco estoy haciendo nada que sea un gasto terriblemente enormérrimo. Así que puedo seguir adelante con todo. Extractores de masa, no, 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 no. Vale, bien, llego antes que mi aliado y me lo quedo yo. Es que luego también, como me meten de hostias cuanto antes, los contrarios, y me focusean a mí porque soy el primero, pues necesito un buen montón de recursos para dirigirlos como es debido. Yo no puedo dejar todo a la... y ya, a la inteligencia artificial, porque no me fío una mierda. Y bueno, ya sabéis cómo va este mapa. Hay que pensar a lo grande, hay que generar una macroestructura de ciudad. Y para empezar, creo que estoy viendo que necesitamos algo de antiaéreos. Así que vamos a mejorar esta movida. Eso es. Vamos a mejorar nuestras fábricas para que disparen al aire. Y así me pueda ir defendiendo, aunque sea mínimamente. Y por lo menos no pasen por aquí acampando a sus anchas. Es que eso no puede ser. Entonces, muy bien, dentro de poco dejaremos de construir nuevos extractores de masa, con lo que la masa que estamos generando no irá a parar a la economía. Y entonces empezaremos a tener un poco más de sobras, ¿no? Digamos. Entonces, aquí vamos a poner una torre, por si acaso, porque suelen venir algunas cuantas tropas. Luego, cuando vengan los barcos, esta zona será absolutamente indefendible. Al menos a que no... A ver, a no ser que empujemos, ¿no? Digamos, en cuanto a tema de barcos y aéreo y tal. Pero lo normal es que vengan cruceros, me dan cuatro misiles y toda esta zona se vaya a la mierda. Entonces, lo importante es esta zona de aquí, un poco más cercana. Luego, metamos también aquí cositas varias. Quiero mejorar todas las fábricas antes de que sea el momento realmente vital. Así que, venga, chicha ahí. Por esta zona, más no hay que hacer. Y simplemente tengo que esperar a que trabaje mi comandante. Necesitamos un tiempo para pillar el tema de la masa. Y luego, veamos, aquí ya empezamos a gastar parte de la masa en el tema de la energía, en el asunto de la energía. Eso es quizás lo que nos faltaba, más que nada, el tema energético. Pero vamos, ahora estamos currando en ello y no pasa nada. Luego, también, como hemos terminado construyendo hasta aquí arriba con estos extractores, pues tenemos unos cuantos trabajadores ahí, muertos de risa, pero que están bien. Porque así, si me petan lo demás, como el objetivo de la partida es exterminio, pues podré seguir batallando. Aquí, como veis, ya me han reventado a la zona. O sea, antes lo digo, antes me lo hacen. Y ya me están jodiendo, pues, con algún barco, supongo. Entonces, nada del otro mundo. Pero bueno, vamos a ver si podemos pillar las cosillas rápido. Vamos, 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 vamos. Por favor, por favor, quiero más acción. Venga, vamos a poner, si eso, algún objeto... Sí, edificio de inteligencia para tener un poco de visión sobre la zona. Por los lados tampoco vendrá mal. Quiero mejorar todos estos edificios, yo os lo digo. Necesito saber dónde demonios estoy. Vale, muy bien. Veis que ahora tengo un área de visión mucho más amplia. Pues eso es lo que hace, digamos, el edificio de inteligencia. Meter también escudos, por si acaso, porque para mí estas fábricas son muy importantes. Más que fábricas van a ser puestos avanzados. Y, bueno, poco más puedo indicar. Estoy construyendo una torreta antiaérea para fortalecer todavía más mi posición frente a ataques aéreos. Y, bueno, pues aquí ya han caído bastantes, bastantes naves. Sí, ya solo queda esperar el tema este de que este se ponga a currar. Vale, es que los lanzamisiles tácticos cuestan mucha energía, si es lo tonto. Pongámonos a construir más generadores de energía. Porque realmente se necesitan, así que por esta zona vendrán bien. No cuestan mucho, cuestan 70 de masa y 100 de energía, así que realmente creo que no vamos a notar el tema de que los estemos construyendo. Y, bien, por fin, primer lanzamisiles táctico. Y vienen mis aliados también con barquitos, así que, bien, tenemos dos Zybran, parece ser. Eh, veamos. No, no pueden ser dos Zybran. No pueden ser. Ah, no, es que era la iluminación que estaba cambiando el color de las unidades y creía que eran diferentes. No, no. Es un Zybran, uno de la Federación y otro más de la Federación. Dos de la Federación y un Zybran. Vale. En este mapa me gustan mucho los Zybran porque, eh, realmente sacan patas de los barcos y empiezan a andar por la tierra. Y eso viene muy bien para controlar el Istmo. Hace que concentren mucho más las tropas. Realmente tampoco es una ventaja tan, tan grande por el hecho de que, aunque los veamos muy mastodónticos, eh, estos barcos, aunque hacen mucho daño, también caen bastante fácil. Eh, o sea, no tienen la fuerza que aparentan, ¿no? Son tan grandes como, sí, son tan grandes como unidades experimentales, pero no son tan fuertes. Pero sí que luego a la larga se nota el empuje de los Zybran muchísimo. Porque al mismo tiempo que, bueno, pues no son tan fuertes como unidades experimentales, tampoco son tan caros y realmente salen viables hasta cierto punto. Muy bien, pues ya tengo aquí estos lanzamisiles. Lo que me faltarían serían escudos. Eh, veamos dónde podemos pillar eso de los escudos. Generador de escudo. Necesito un punto más. Necesitaría más bien, eh, más que nada, ponerme a currar en temas de investigación. Así que vamos a poner algún laboratorio de investigación. Estos ya un poco más alejados, no como los de la Federación, porque, si os acordáis, la Federación puede sacar cañones de los edificios básicos. Sin embargo, los iluminados, no. Los iluminados lo que pueden hacer es atacar, curiosamente, con los generadores de energía. Que lo que hacen es disparar la energía, ¿no? Con una habilidad especial que tiene. Muy bien, pues de momento parece ser que la batalla se desarrolla en la parte intermedia de este Istmo, de este cruce, y eso me dará un tiempo vital para poder seguir adelante. Estoy bombardeando luego también desde esta zona, lo cual está muy bien. No sé qué alcance tienen estos cacharros. Debería mirarlo, no sé si tan siquiera puedo mirarlo, pero voy a echar un vistazo. A ver si cuela, si cuela, cuela y si no, me la pela. Vale, pues sí, oye, no tienen mal alcance. Es, digamos, una herramienta de alcance medio. No tiene tanto alcance como artillería de larga distancia, pero está bien para proteger la zona frente a ataques de cualquier tipo. Porque antes de que vengan unidades, pues bueno, las puedes meter bien con eso. Vamos a sacar, si eso, más trabajadores, más ingenieros. Uno por sitio, venga, así trabajamos bien rápido y crecemos exponencialmente. Y descubrimos el generador de escudos, lo cual va a venir muy bien, porque justo necesitamos uno aquí mismo. La facción de los iluminados, en cierto modo, parece muy defensiva, con temas de nanorobótica y escudos y tal, pero al mismo tiempo también es muy buena desactivando justo los escudos. De hecho, hay un edificio que lo que lanza es impulsos electromagnéticos que desactivan las movidas contrarias. Eso jode muchísimo sobre todo a la federación, que es todavía aún más defensiva, si cabe. Que tiene hasta el escudo Aegis, que es una especie de escudo experimental muchísimo más grande. Bien, vamos a colocar aquí todavía más escudos. Eso es, vamos a fortificar toda la zona. Realmente el ataque de mis aliados ha venido muy bien, han llegado hasta la mitad del ismo, pero no creía realmente que pudieran mantenerlo durante mucho tiempo. Entonces, como os estaba comentando, para mí más que nada era un tema de ganar tiempo. Veamos, vale, ya tengo bastantes movidas de investigación. Por una más, una menos, nos vamos a morir. Así que vuelve aquí que se necesita en la construcción. Bien, fijaos aquí que ya con sistemas antiaéreos y con mucho escudo, pues puedo defenderme de los ataques aéreos. Entonces, era una cosa o la otra. Evidentemente, si me pillo escudos, pues soy menos prescindible con el tema de mis edificios. Y puedo defenderme bien sin necesidad de tener muchas bajas. Pero hay que aumentar el número de torretas drásticamente, o si no me van a acabar frungiendo. El tema del aire me parece muy importante, porque si os fijáis, ahora más que barcos y unidades terrestres, me están mandando muchas unidades aéreas. Vale, antes hablo y antes me han mandado unidades terrestres. En fin, termina eso, termina eso. Y ponte a hacer movidas de estas. Eso es, bien. Vale, pues nada, ahora toca defenderse un poco. A ver qué hacemos con esto. Si eso, podemos sacar muchos tanques ahora, en plan de forma rápida. Vamos, por favor, que lo necesito para defenderme. Y bueno, a ver si junto con mis aliados me cargo rápidamente este ejército, que se me ha colado, así rápidamente. Porque puede ser un problema. Fijaos que se cuela a través de los escudos y entonces hace daño real. O sea, no desgasta los escudos. Hombre, como tengo bastante escudo así entrelazado, pues... Sí que les va a costar un poco, pero me van a hacer un poco de destroza, eso sí. Venga, vamos. Cárgatelos, cárgatelos. Bien, bien, bien. Concentro el fuego sobre el ejército de tierra enemigo. Al final me lo consigo cargar. Justo mis aliados realmente no me han ayudado mucho, pero también gracias a eso mis aliados pueden seguir hacia adelante mientras yo me ocupaba de este problema. Y ahora, bueno, pues habrá que reconstruir todo esto. Vamos a intentar hacer el tema bastante rápido. Vamos a hacer una línea defensiva de torretas de corto alcance para enfrentarme a estos vehículos ligeros. Y luego ya más adelante seguiremos con otras movidas. Bien, cañón de conversor, el cañón de lealtad, pues de momento no le tenemos, pero dentro de poco puede que sí. Así que ya veremos. Luego, los sistemas antiaéreos, sin embargo, los tengo bastante, bastante bien. Fijaos que las naves enemigas caen bastante rápido, pero aún así necesito más. Necesito más. Luego también estoy viendo que ya estaba gastando muchos recursos en la creación de tanques. Es cierto que ahora estoy muy bien defendido frente a ataques de tierra, pero ahora tengo que, pues eso, cambiar mi visión de la estrategia y ponerme a trabajar contra temas de aire. Así que vamos a ello. Vamos a cambiar nuestras movidas. Y necesitamos escudos. Así que veamos dónde tenemos a trabajadores haciendo el vago. Aquí, por ejemplo, tenemos uno. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Ahí tenemos otro. Aquí, tú. Tú que no estás haciendo nada y estás relativamente cerca, vente aquí y termina con esto. Muy bien. Generador de escudo que faltaba por crear. Está ahí ya pillada toda la masa y la energía. Solo hay que construirlo. Y bien, por aquí llevamos ya 14 minutos y medio de batalla de combate y seguimos resistiendo. Y el que resiste, gana. Si yo consigo aguantar todo lo que se me echa encima, conseguiremos la victoria. El problema es que no quiero hacer suficiente tiempo como para que realmente el enemigo tenga la posibilidad de lanzarme nuques. No quiero eso. Lo bueno es que ya tengo cañones conversores. Entonces, puedo meterme en armas experimentales y sacar el cañón de lealtad. Me faltan, eso sí, puntos de masa. Pero bueno, esto ahora puedo venir por el tema de la esponja cuántica y luego ir al tema de obtención de energía y luego ya obtención de masa y pillar todavía más masa. Entonces, como alguno me pidió, pues ya tenemos dentro de poco cañones de lealtad. Y bueno, estamos defendiendo muy bien la zona. Mis aliados están aguantando. Aceptablemente bien. Avanzando, sobre todo por tierra. Están rodeados de muchas naves enemigas, pero eso justo me dejará ver contra qué me tengo que defender ahora, próximamente. Sé que son unidades aéreas, así que intentaré sacar muchos cañones de tierra-aire. Veamos tú. Vente por aquí. Vente por aquí, que te voy a necesitar. Quiero aquí una línea de torres. Eso es. Bien, lo tenemos. Pues dentro de poco tendremos la defensa suficiente. Mejoramos el nivel de obtención de energía. Luego iremos a por obtención de masa. Y con eso espero ya vencer a esta IA en difícil. En muy difícil. Vale, parece que nuestros Zybrands se defienden del ataque aéreo contrario. Viene una nueva oleada muy, muy, muy tocha. No creo que estos puedan aguantar. O se aguantan. Bueno, espero que aguanten mucho tiempo como para que me dejen realmente construir aquí unas defensas muy, muy fuertes. Si construyen las defensas enormes, el enemigo se desgastará increíblemente al pasar por aquí y mis aliados podrán seguir combatiendo en una siguiente oleada de manera mucho más eficiente. Entonces están haciendo acopio de naves, están haciendo acopio de tanques, de tanques menos, pero sobre todo de naves ahora. Y bueno, pues este Kaki va un poco peor, pero bueno, porque también ha lanzado ya muchas unidades. Realmente tienen la mayor parte del ejército en el extranjero luchando. Así que, fijaos la pedazo de flota que ha enviado. Muy bien, está bombardeando ya. Tiene muy buena pinta esta partida, os lo digo. O sea, si llegados a este punto no me han conseguido matar, pues no creo que consigan hacerme nada a partir de ahora. Estoy construyendo muchísimas torretas, con lo cual cualquier ejército que se plante aquí va a terminar reventado a hostia limpia. Y bueno, pues si eso por si acaso meteré más escudos, pero vamos, esto lo veo bastante ganado. Si luego ya meto empuje militar, en plan puro y duro, de sacar realmente tropas en lugar de quedarme a la defensiva, porque yo creo que el papel de la defensiva ya lo he hecho. O sea, simplemente ya hemos pasado del early game, 18 minutos de partida, ya el enemigo no ha conseguido atravesarme, y ya mis aliados están sacando ejércitos con mucha fuerza. Entonces es eso, he servido para desgastar, al contrario, no han podido conmigo, me he mantenido con mis tres fábricas, aunque he perdido algún edificio menor. Pero nada, se reconstruye input y punto. Y ahora justo podemos mejorar la obtención de masa, lo cual viene muy bien. Mejoraremos más cosas. Nos faltan para empezar el escudo de cromo antimateria. Entonces, cosas muy, muy básicas para esta facción. Lanzamiento estratégico detectado. Y es del enemigo, esa es la putada. Supongo que como está llamando mucho la atención este rojo, la nuque irá a parar al rojo. Esperemos que no, no termino la frase, que no me caiga a mí, ¿vale? Vale, exacto, vale. Según el rumbo, pues eso tiene pinta de ir a parar donde el rojo. Eso sí, claro, aunque eso nos salva a nosotros, va a hacer daño al que es el más fuerte de nuestro lado, y deberíamos generar un empuje para contrarrestar, digamos, ese daño que le van a hacer. A no ser que tengan misiles antinuke, pues no, no lo tienen. Pero bueno, hemos tenido quizás un poco de suerte porque le peta media ciudad, pero aún así con otra media ciudad, todavía es tan grande como cualquier otra ciudad, y le queda todo el ejército para mandarlo. Entonces, ahí está eso muy, muy bien. Nanorobots curativos. Toma ya, seguimos mejorando el tema de los edificios. Vamos a ir avanzando. Veamos, necesito, necesito, necesito. ¿Qué necesito? Silo de defensa nuclear, generador de escudo. Voy a ir con el comandante, porque el comandante construye más rápido que un ingeniero normal. Entonces, si tengo trabajos únicos, en plan de solo un edificio, los terminaré haciendo más rápido. Y, bueno, el caso es que también es mucho más defensivo, con lo cual, básicamente, me sirve como comandante de batalla. Me voy a plantar en frente, del contrario, y le voy a meter lanzamisiles tácticos por un tubo. Entonces, una cosa así, le voy a construir, uno por uno. Y, al final, pues, no sé, si eso más adelante construiré cañones de lealtad. O sea, yo iba a construir cañones de lealtad en mi base para defenderla, pero es que estáis viendo que es que no es necesaria ninguna defensa. Es más, voy a parar de construir, porque eso me está drenando recursos, y podría ahora mismo simplemente construirlos en el frente. O sea, todas estas torretas y tal. Bueno, como veis, han lanzado tres nuques, siempre en el mismo sitio. Esto es una estrategia bastante corriente en la IA de Infinity War, que es el DLC de este juego, que lanza las nuques de tres en tres, supongo que para derrotar los escudos. Lo que no sé es si ahora estaré yendo a petarme a mí. Así que voy a sacar todo de la base, por si acaso. Que, bueno, realmente mi base ahora mismo no es necesaria. Si me la petan, no me importa. ¿Por qué? Porque tengo muchos más centros de extracción de masa, tengo la extracción de energía en otros sitios, y prácticamente no necesito, eso es, vehículos. Entonces, me van a petar los edificios, estaba claro. O sea, lo veía, digamos, direccionado hacia mi base. Me destruyen toda la base, pero no me preocupa en absoluto. Si eso, debería sacar algún trabajador para recapturar lo que son básicamente estos puntos de extracción de masa. Pero vamos, el resto lo veo ganado. Fijaos que tengo mucha energía, tengo mucha masa, y me estoy poniendo aquí a bombardear al contrario. Directamente desde esta zona, con dos cojones, claro que sí. Pues vamos a mejorar el tema del escudo de Cormo Antimateria. Fijaos que también, al haber emplazado muy atrás los laboratorios de investigación, tampoco se ven dañados. Con lo cual, el daño que me hacen en la base, sin ser tampoco una base muy grande, es mínimo porque está mi base muy esparcida. Ahora van a enviar otra nuque, pero este ya tiene antinuques, así que la cosa va bien. Está jugando el enemigo a lanzar muchísimas putas nuques, el cabrón. Pero vamos a ver qué tal le sale. Conversor de masa podría ser importante, pero de momento no lo voy a pillar por si acaso, porque no tengo muy claro cuál va a ser el destino de mis tropas ahora mismo. El caso es que estoy básicamente jugando como un nómada, me voy a reubicar en la cara de mi contrario, y voy a reventarle desde lo más cerca posible, pero desde un punto de vista defensivo, es decir, con edificios. Guerra de trincheras en el futuro. Y bueno, pues ya nos hemos cargado al comandante enemigo, que como veis, estalla en una bonita y preciosa nuque, que también hace daño a su ciudad. Entonces, luego también es que el bombardeo, ya que le estaba haciendo, era masivo y muy abusivo, porque aunque vemos que son solo 6 o 7 edificios, están atacando desde distancia media, o sea, es un disparo muy, muy continuo y muy, muy eficiente. Ahora voy a ir a conquistar esta zona y voy a tomar posesión de todo lo que me venga por aquí. Y al contrario, no está sacando tropas, o bueno, sí está sacando, lo que pasa es que fijaos que no pueden contra estos ejércitos de barcos. Os lo estaba diciendo, los barcos no es que estén super OP, pero sí que a la larga se nota el empuje y terminan llegando con mucha fuerza. Entonces, vamos a llevar a este por aquí. Me gustaría crear un cañón de lealtad, aunque fuera, yo que sé, en el área enemiga, ya que me lo habéis pedido, ¿no?, por hacerlo más que nada. Y venga, lo voy a plantar aquí con dos cojones y a ver qué tal sale. Vamos a enviar a mis tanques por esta zona también, para proteger a mi comandante, si es posible. Y pues nada, siguen atacando estas posiciones de artillería de media distancia. Fijaos que siguen lanzando misiles, o sea, está muy bien el tema de los misiles de esta facción. Y tengo 14 puntos, madre mía, de investigación. Podemos darle a Quantum Floating, que nos permite construir estructuras en el mar. Eso es lo que os digo, digamos, de los iluminados, que son muy versátiles. No solo tienen unidades que van por el mar, sino que encima pueden construir directamente en el mar, con lo cual pueden spamear tropas de tierra directamente desde el mar. Los convierte en una facción totalmente anfibia. Aunque el hecho de tampoco tener, digamos, vehículos específicos de mar también les pasa algo de factura. Porque los barcos, en ciertos aspectos, son mejores que vehículos gravitatorios y ya está. Entonces, hay un enemigo que ya ha perdido de carrera, que es este de aquí, y quedan otros tres. Todavía aquí tenemos un comandante enemigo y todo. Me pregunto si el cañón de lealtad podría cargarse, se podría convertir a un comandante, a un comandante supremo enemigo. Vamos a darle chicha también a más investigaciones. Y bueno, si queréis más Supreme Commander 2 o más Supreme Commander o más Planetary Online, o cosas de este rollo, meted un buen like al vídeo y ya está. Si veo likes en un vídeo no tardaré en subir el siguiente, yo os lo digo. O al menos no mucho. Y aquí me están reventando con barcos que los están enviando contra mis tanquecitos. Espero que los míos puedan al menos ganarme un poco de tiempo antes de que este cañón de lealtad esté creado que me podría servir para realmente convertir a los barcos contrarios, lo cual estaría muy, muy roto. Venga, ¿cuánto falta? ¡Ahí está! Toma, ya! Ya estoy convirtiendo, ya estoy convirtiendo. Pues muy bien, muy bien. Vamos a curar este edificio, vamos a repararlo y a ver, a ver, a ver, ¿qué tal? Se nos escapa un barco pero la pregunta es... ¡Oh! ¡Sí! ¿Lo conseguiremos? Sí, pues sí, la respuesta es que sí. Hemos convertido con el cañón de lealtad un barco contrario. Esto es muy importante no por el hecho de que no se haga ganar tropas sino porque produce un desgaste enorme en el contrario. Anda, tiene también un cañón de lealtad del contrario. ¡Qué hijo de perra! Y encima también puedes convertir edificios. ¡Joder! ¡Qué chulada! Esa es la primera vez que utilizo un cañón de lealtad. Sabía que existían pero lo único a lo que había llegado era pues a verlos y a enfrentarme a ellos pero no a realmente utilizarlos. Yo soy un jugador de la federación y si eso de Zybran realmente los iluminados los utilizo muy poco. Muy bien, muy bien. Pues nada, ahí, chicha ahí. ¡Joder! Es que lo estáis viendo. Madre mía, si lo de defensa nuclear, vale. Muy bien. Es que es eso, es eso. Convierto edificios enemigos, convierto tropas. Es un desgaste continuo del contrario que no es que se enfrente a una unidad tuya sino que se ve que ha perdido una unidad suya y puede que otra más en el enfrentamiento con esa unidad que has convertido. Entonces está muy, muy guapo. Vamos a crear más, vamos a crear más. Con esto ya le hacemos el puto horror al contrario. Por aquí venimos con más cañones de estos y puta risa, ¿no? Vamos a mejorar la veteranía, el entrenamiento de estos edificios, de las estructuras porque eso da ataque adicional y también defensa adicional. Como veis, todas las mejoras me las he cogido en estructuras, no me he cogido en nada más y fijaos que esta facción pues no tiene absolutamente nada dentro de naval. Por eso quizás todo lo demás está un poco más reforzado. Solo un poco, realmente en total creo que tiene menos mejoras que otras facciones pero bueno, es así, no tiene mejoras en lo naval porque no hay no hay unidades navales. Entonces, bueno, esto ya es un puto cachondeo, o sea, con el cañón este no voy a parar de joderle la vida a este cabrón y bueno, pues le estoy rodeando con sus propios edificios que los estoy convirtiendo. Luego ya aquí creo que ya no estoy disparando porque es que ya no llego a rango, o sea, nos hemos cargado todo lo que hay en este espacio y bueno, pues ha salido muy bien. Fijaos que la situación estratégica de haberme pillado una base mucho más extensa, de haber pensado lo grande, de haber estado pensando ya en macrostructuras desde el principio me ha dejado una posibilidad de una retaguardia económica bastante potente a pesar de haber perdido todo el núcleo principal de la ciudad. Luego también me di mucha prisa por pillar el resto de puntos de extracción justo por eso porque sabía que en algún momento podía perder la posición y eso me haría daño. Aún así, recapturé bastante de los puntos, bueno, parte de los puntos, uno de dos porque el otro me lo ha capturado el aliado pero bueno, no pasa nada. Ya aquí convirtiendo edificios enemigos a punta pala y tal, pues todo va bien, todo va genial. Seguimos pillando, a ver, veamos, el iluminador, vale, esto es un edificio de inteligencia bestial pero claro, no necesito inteligencia, ya estoy en el tono del contrario, ya lo veo todo y no me hace falta nada más y bueno, pues están mis aliados yendo adelante con AC 1130 terror o como es, AC 1000 terror, eso es. Y luego, pues más cañoneras de bulto. O sea, tiene cañoneras y cañoneras experimentales, eso está muy bien para asediar rápidamente fortificaciones enemigas. No está tan bien, sin embargo, para combatir todo lo que deviene que son cazabombarderos, entonces, pero bueno, da igual, le defiende toda su flota que aguarda aquí en la línea de playa y el resto, pues nada, ya lo apunto yo. Es la primera vez que hago algo de esta clase, yo he enviado unidades aéreas, he enviado unidades terrestres, unidades experimentales, he ganado por bombardeo, pero esta es la primera vez que realmente lo hago ahogando con edificios y especialmente con cañones de lealtad que son, ya sabéis, muy especiales. Muy bien, pues nada, aumento el entrenamiento de estos cañones, de mis edificios en general y sigo presionando. Fijaos que la línea cada vez se hace más larga hacia esta zona justo porque sabía que me acabaría enfrentando a este con mucha facilidad y me tenía que acercar a este otro, entonces, en lugar de hacer una línea abusivamente, digamos, alrededor de este otro, quería que fuera mitad y mitad. Entonces, ahora estoy conquistando los edificios y unidades de este que está más abajo que nada, acabará pillando pero fatal. De hecho, ahora incluso podría meter a mi comandante para que hiciera todavía daño extra dentro de la ciudad enemiga y si encima pierde y muere estallaría en forma de nuke haciendo muchísimo daño en la zona. Tendría que ver dónde están ubicados mis trabajadores. Veamos, aquí tenemos uno. Vale, genial, puto genial. Pues vamos a hacer una cosa para hacerlo todavía más abusivo. Vamos a crear una línea de lanzamisiles tácticos y ya está. Y así de paso, sabiendo que tengo un trabajador en la zona que no me acordaba de que lo tenía por aquí, pues puedo sacrificar al comandante cuando me venga en gana. Ahora que está construyendo un cañón de lealtad más, sobre todo cuando es cercano a la base enemiga, pues no, pero cuando termine de construirlo, entonces sí. Bien, ahora que hemos terminado con ese cañón de lealtad, vamos a enviar al comandante al centro de la zona enemiga. Lo que no espero es que me vaya a convertir, digamos, el cañón de lealtad enemigo. Pero bueno, fijaos que le estoy disparando con un total de cuatro cañones de lealtad, le estoy convirtiendo toda la base, aquí ya tengo edificios que son míos, y él está convirtiendo con su propio cañón de lealtad los edificios suyos que le había convertido yo. Entonces, estamos convirtiéndonos mutuamente los edificios, sin parar. Eso es divertidísimo. ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Me han lanzado una puta nuque? ¡Qué bestialidad! Joder, qué ganas, ¿no? Madre mía, me han destruido al trabajador, voy a coger a todos los trabajadores que tenga por aquí. Por favor, por favor, por favor, tengo que tener algún trabajador restante, venga por aquí, por aquí. ¿Y dónde está mi comandante? Ahí está mi comandante, muy bien. Pues mi comandante está a punto de pillar como un cabrón, ya os digo, pero justo lo voy a poner al frente de, al centro de toda la base para que, ¡pumba! Funcione como una nuque extra y así terminemos cuanto antes con el contrario. Poco más de 30 minutos de partida y ya tenemos al enemigo de rodillas todavía en lucha, el blanco, pues está pidiendo un desembarco anfibio en toda regla. Así que voy a coger esto y ya que puedo construir en el mar, voy a venirme aquí y voy a crear varias fábricas cerquísimas del enemigo. Me da igual construirlas lejísimos y ponerme a spamear tropas que irme un poco más lejos y sacar las tropas desde ahí. Así que voy a tomarme un poco de trabajo, voy a ir hasta esa zona y si llego a tiempo, pues bien, ¿no? Luego vamos a meter toda la veteranía y experiencia de mejoras en el tema de infantería porque puede que sea lo que saque ahora si tengo un poco de tiempo y poco más, poco más. Las mejoras y temas de estos pues cambian evidentemente si tenéis el DLC activado o no. De hecho, cambia un poco el árbol porque ahora me estoy dando cuenta de que si ves la rama de investigaciones tienes, no sé si un icono parecido o por lo menos tienes un icono que es perteneciente al comandante e incrementa la salud de... Vale, no afecta a la UCA ni a las unidades experimentales. Vale, pues entonces porque tiene el símbolo de la unidad del comandante. Es ridículo. Bueno, en fin, da igual. Yo me entiendo. Aún así cambian las... las estas, las mejoras de lo normal al DLC. Tienes más en el DLC evidentemente. Vale, pues muy bien. Aquí ya caen ataques de artillería muy, muy, muy vastos. De hecho, no creo ni que llegue a hacer nada pero bueno, si intentará. Tengo al trabajador llegando aquí mazo de rezagado. Entonces, bueno, análisis de la situación. Al principio, el tema de que haya aguantado como un cabrón aquí nos ha dado mucha ventaja, le ha dado mucha capacidad para respirar a mis aliados. Luego han atacado con mucha ferocidad y bueno, los contrarios han cebado con el rojo que era el más tocho de todos pero bueno, sigue activo aunque con la ciudad hecha mierda. Pero bueno, ya no es necesario porque con el empuje que hemos hecho los demás el verde oliva y el marrón y luego ya con lo que he estado construyendo aquí pues hemos vencido muy rápido al primero y luego ya con bastante facilidad a los dos siguientes y bueno, el resto ya es cuestión de inercia. Ni siquiera llego a construir el primer edificio de estos que iba a pillarme la fábrica la tengo casi al 50% pero ya está. Vander ha perdido queda poco más queda poco más no sé si habrá algo oculto fijaos edificios que he convertido con mi cañón de lealtad vamos, bastísimo. Y bueno, pues nada, quedará por descubrir alguna tontería porque estamos en exterminio y ya está, poco más. Ah, sí, esto es la cabeza de uno de los comandantes pues ya está, está destruida, cae al suelo, explota y no sé si quedará todavía algo más. Este edificio quizás venga, bombardeadmelo. Veis que mi aliado no ataca pero ¿por qué? Porque está utilizando avispas, son cazas de superioridad aérea, o sea, cazas de aire-aire hasta que lleguen los bombarderos eso no se lo podrán cargar. Entonces, sí, ahora los ojos de aguila están bombardeando con un par de pasadas pues conseguirán cargárselo. Y sí, también cae la artillería aliada después de haber descubierto la zona y bueno, es básicamente lo único que aparenta quedar. Al final sí que voy a tener tiempo de montar este rollo y bueno, como veis, pues eso, puedo construir en el mar con dos cojones. Esto para pusear luego en mapas en donde haya agua está muy bien. Convierte a los Zybran y a los Iluminados en muy superiores frente a la Federación en temas de agua. Aunque la Federación luego también tiene unos barcos que lo flipas, ¿no? Pero al menos en temas de puseo. Bueno, quizás los Zybran en cuestión de tierra utilizando vehículos de mar, digamos, y luego a los Iluminados realmente todo en full de tierra. Digo, en full de mar. Lo que pasa es que como no tienen barcos, bueno, realmente todo está equilibrado, todo está equilibrado, pero tiene cada uno su rey de especial. Así que ahí lo habéis visto, Victoria, con estos Iluminados en Super Game Commander 2. ¿Queréis más? Metedle un buen like, os recuerdo, me tenéis como Mayor ZT en Twitter y tenéis la página de Mayor ZT Gaming en Facebook. Así que nada, un abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!